¡Hola chicos! Vamos a aprender cómo se escribe la letra B. La letra B es la primera letra de algunas palabras, como balón, y también es la primera letra de algunos nombres, como puede ser Batista o Belén. La letra B, según si es mayúscula o minúscula, se escribe de una forma. La B mayúscula se parece mucho a la P, pero tiene dos barriguitas. ¿Vale? Mira. Sería un rabito largo hacia abajo, ¿vale? Y luego dos barrigas. Una barriga y otra barriga. Tiene dos barrigas porque barriga empieza con la letra B. ¿Quieres hacerla conmigo? Venga. Pon aquí el dedito y empezamos. Una línea hacia abajo, larga, y ahora dos barrigas. Primera barriga, con la letra B, y segunda barriga. Esta es la B mayúscula. Y la B minúscula es como la L, pero luego lo que tenemos que hacer es subimos hacia arriba, como si fuéramos a cerrarla, y la acabamos como la letra O, muy parecida. ¿Vale? Mira. Acompáñame con el dedito. Subimos hacia arriba, hacemos un lacito, como con la L. Y cuando llegamos abajo, hacemos aquí, como si fuera la letra O. Mira. Yo subo el rabito para que sea más clara. ¿Vale? Y si tú lo haces así, también la tuya se verá mejor. Mira. Vamos a practicar porque la B tiene un poquito de dificultad. He preparado aquí una pauta. Recuerda. Las mayúsculas siempre ocupan los dos renglones de arriba. Y se hace así. Se empieza en el renglón de arriba. Y hacemos una línea larga. Después de esa línea larga, dos barrigas. Primera barriga. Y segunda barriga. ¿Hacemos otra? Venga. Pon aquí el dedito y acompáñame. Una línea larga. Y hacemos dos barrigas. Primera barriga. Y segunda barriga. ¿Haces tú una simil? Venga. Dos, uno, adelante. Muy bien. Como ves, es un poquito complicado hacer las dos barrigas. Hay que practicar. ¿Vale? Y luego la B minúscula. Lacito hasta arriba. Los lacitos siempre llegan hasta arriba. Y luego aquí. Bajamos. Y subimos. Para hacer como si fuera la letra O. Igual que en la de antes. El rabito siempre hacia arriba. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra. Pon aquí el dedito y acompáñame. Subimos. Un lacito. Bajamos hasta abajo de la pauta. Y luego volvemos a subir hasta el centro. Y hacemos un lacito pequeñito. Para enlazar con la siguiente letra. ¿Haces tú una simil? ¿Me ayuda? Venga, empezamos ahora. Como puedes ver, la letra B es de las complicadas. Porque este lacito, el primero, el alto, tiene que ser grande. Pero el que acaba tiene que ser un lacito pequeñito. ¿De acuerdo? Así no se confunde. Y tienes que hacer siempre el lacito. Para no confundirla con otras letras. Repasamos. La letra B es la primera letra de algunas palabras. Como bola. Y se escribe de dos formas. Mayúscula o minúscula. La mayúscula. Acompáñame con el dedito. Una línea recta hacia abajo. Y luego dos barrigas. Como la letra B. Tiene dos barrigas. Primera. Y segunda barriga. Y luego la B minúscula. Es un lacito. Acompáñame. Hacia arriba. Grandecito. Y acabamos con un lacito más pequeño. Como si fuera el de la letra O. ¿De acuerdo? Como esta letra es muy muy complicada. Te dejo practicando. ¡Hasta pronto!